Muy buenas tardes, sean bienvenidos a mi canal, su canal Many Friends en este martes 26 de marzo del año 2019 en otra reseña en vivo, esta vez les juro que voy a ser muy rápido porque hay fútbol y hoy juega la selección mexicana y está a punto de iniciar creo que el partido en un momento más así que no soy muy fanático pero no me lo quiero perder pero no quiere dejar de hacer esta reseña y el día de hoy quiero hablarles de una fragancia que en el título del thumbnail lo va a decir es una fragancia una excelente desconocida, una fragancia que compré desde enero de este año y una fragancia que por x o por y no había utilizado y una fragancia que realmente es exactamente como lo dije una desconocida, una fragancia de una marca que todo mundo, déjenme decirles que esta fragancia la compré porque alguien me sugirió que si no había probado x marca la black o la formen algo así les voy a decir qué marca es y entrando a amazon no vi esas que me decían pero vi otra que me llamó la atención y dije esta fragancia se ve y ha de estar buena y es nada más y nada menos que de carlo corinto y se llama el inicio o el inicio que en traducido del italiano creo que es debe ser no sea italiano pero me imagino me supongo que debe significar el inicio el inicio y es de carlo corinto y esta es la caja y déjenme mostrarles y rápidamente una fragancia que me costó 24 dólares en amazon.com eeuu y actualmente y la acabo de verificar ahorita y bajo como a 19 dólares y esta es la botella aquí tiene por aquí el nombre del inicio y esta es la tapadera, una tapadera que de repente medio batallé pero ya le entendí cómo es, es todo así y se quita así déjenme ponerme unos tres esprayazos esta fragancia, uff, de veras que no sé si alguno de ustedes la tenía en el radar pero yo creo que no no es una fragancia que nadie me haya puesto, me haya mencionado y esta fragancia es una fragancia deliciosa, déjenme decirles que esta fragancia contiene notas amaderadas, cítricas, atalcadas y tiene notas sencillas pero muy bien combinadas, tiene notas amaderadas, notas cítricas, tiene ámbar y tiene vainilla, las maderas de gallac, madera de sándalo, madera de cedro y toronja bergamota y por ahí tiene unas florecitas que son la florecita de azar, azar y vainilla y ámbar y esta fragancia déjenme decirles que yo no esperaba absolutamente nada de esta fragancia cuando cuando recién la compré porque no la conocía y como les digo todas las todos los gentlemen y me habían sugerido hey meni tienes la la carlo corinto a ver cuál es la que tiene carlo corinto me decían tiene la carlo corinto el original no la tengo la tuve hace muchos años y ya nunca más me prometían la carlo corinto rouge o la carlo corinto silver o la carlo corinto sport o hay otra que es no are intense bueno pues esta fragancia no tiene ni siquiera año de lanzamiento me imagino que por llamarse ya me dio como alergia me imagino que por llamarse el inicio es la primera fragancia que debe haber sacado la marca de carlo corinto y esta fragancia como les decía con estas notas es una delicia una fragancia que el día de hoy quiso 30 grados centígrados ya empezó a resear un poquito el calor aquí en la ciudad el día de hoy quiso 30 grados centígrados me dio siete horas de duración muy sólidas cuatro horas de proyección y todavía como la quinta sexta hora sentía yo aquí a una altura de medio metro en la estela el aura de esta fragancia no necesitaba ni hacerme la ropa así aquí sentía el aroma para que yo pueda olfatear mi propia fragancia o cuando yo olfateo mi propia fragancia es cuando yo digo esta fragancia es buena y me pasó con esta esta fragancia para que me entiendan tiene una vibra muy similar y quien conoce esta de minotauro de paloma picasso esta fragancia clásica viejita también pero una fragancia que inclusive se ve casi del mismo bueno no tan del mismo color pero es una fragancia que esta es conocida por esas notas frutales y avainilladas pero tiene la misma aura la misma vibra si yo pudiera definir y yo pudiera decir que a qué fragancia se parece totalmente es una muy similar a minotauro de paloma picasso esta fragancia abre con una nota abre con lo cítrico pero por un momento y rápidamente rápidamente se vuelve una fragancia avainillada ambarada con ese cítrico de fondo no confundir con una fragancia avainillada amaderada de muy tipo oriental ese tipo de fragancias que se utilizan para tiempo para tiempo de frío son fragancias que rápidamente se vuelven pesadas esta fragancia se mantiene en lo avainillado pero una vainillado cítrico una vainillado light una vainillado ambarado cítrico que funciona muy bien al menos ya lo ya lo lo pude constatar que funcionó muy bien en un clima de 30 grados que ya estamos hablando ni frío ni calor en un clima primaveral en una temperatura primaveral templada y una temperatura como le digo de 30 grados centígrados qué es lo que qué es lo que después de esas primeras horas se siente esta fragancia se mantiene totalmente avainillada y ese ese aroma después de la salida más cítrica se mantiene muy lineal en ese en ese tema o en esa aura cítrica avainillada ambarada pero como le digo no confundir con una fragancia avainillada ambarada de para tiempo de frío está totalmente excelente y como le digo me sorprendieron los tiempos me sorprendieron los tiempos de proyección y de duración que todavía ahorita ya si me muevo la ropa se siente pero hace todavía hace tres horas hace tres horas dos horas y media sentía la fragancia como le digo en un rango probablemente una burbuja muy personal pero cuando dice burbuja personal muchas veces puedes entender que es aquí aquí pegado no esta es una burbuja inflada una burbuja personal inflada no alrededor de tu burbuja pero pero como si estuviera dentro una pelota de esas que tienen bolas adentro y que te mueves y creo que hay un juego de ese tipo no y hagan de hagan de cuenta que tienes la distancia de de unos no sé como le digo medio metro más o menos de distancia así es como se sentía una fragancia que honestamente yo no la siento para para algo muy formal ni semi formal esta es una muy buena fragancia para el día a día para mí esta fragancia la puedes utilizar muy bien en un día de trabajo muy muy adecuada y estoy seguro no me pasó no me dieron cumplidos pero el día de hoy estuve como siempre en mi trabajo en un área de almacén donde usualmente también están puros hombres así que no creo que un hombre que a veces pasa no pero no creo que un hombre te vaya a decir qué rico huele no entonces de veras que esta fragancia me ha sorprendido maravillas me ha sorprendido una excelente fragancia por un precio que si pagas 20 dólares por esta fragancia ayer hablé de hugo boss urban journey que la despedace esta fragancia créanme que me sorprendió antes anterior esta vez la había utilizado en un fin de semana y ya ya me había dado cuenta que me había enamorado esta fragancia pero la usé principios de enero perdón cuando me llegó en enero principios de febrero y recuerdo que ese fin de semana que lo usé wow pero los una vez se me ha olvidado y hoy que la volví a utilizar constate lo que había descubierto esa vez que lo sé entonces esa es una fragancia barata muy fuera del radar una fragancia como le digo avainillada a ambarada maderada cítrica que hace muy bien su trabajo por el precio que tiene y una fragancia que es para mí muy similar a minotauro de paloma picasso para utilizar para ser utilizada por edades probablemente esta fragancia no para uno de 15 pero sí de los 18 20 hacia arriba una fragancia que pudiera tener por ese esa nota de ambar y esa vainilla un ligero toque y ahora que lo pienso si pudiera tener un ligero toque unisex para esas damas que les gusta utilizar fragancias un poquito cargadas esta fragancia definitivamente tiene una 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 vibra bastante bastante adaptable para una para una mujer entonces para clima primavera verano y primavera verano y otoño es así no no la veo resistiendo un clima súper helado pero si tú la conoces y la tienes y pensabas que una fragancia olvidada y que yo nunca la iba a tener la tengo si es una fragancia que jamás habías visto en tu vida y que pensabas que carlo corinto nada más tenía las muy conocidas a las o las muy comentadas pues esta fragancia aparte que te la ha puesto en tu radar es mi fragancia del día y es una fragancia excelente una fragancia que de veras que si nadie que si alguien no me hubiera sugerido la que me sugirió que creo que fue la carlo corinto rouge y me metí a buscarla a amazon y no hubiera topado con esta fragancia y la verdad jamás jamás hubiera sabido de ella porque creo que es una fragancia que si no me equivoco voy a ser el primero en un canal de youtube latino en hablar de ella si mal no estoy y vamos a ver ya después que sube este vídeo a lo mejor estoy equivocado a lo mejor algunos de los reviewers más conocidos david quiroa o alguien de ellos la ya habló de esta fragancia que honestamente yo no lo he visto probablemente hayan hablado de minotauro pero no de linicio de carlo corinto que es mi fragancia del día que es esta que está por aquí y una que es en una concentración o de toilette una medida de 3.3 onzas o lo que es lo mismo 100 ml una fragancia riquísima ambarada avainillada cítrica amaderada mi fragancia del día de hoy y es todo por hoy voy a leer pocos comentarios porque hoy sí tengo prisa y vamos a ver quién anda por aquí saludos ángel saludos jose gómez saludos jose gómez fue el primero en la lista nicolás de jesús olivo vargas saludos hasta barranquilla saludos jorge domínguez saludos hasta tuxtla gutiérrez chiapas luiso gómez sebastián islas saludos jorge domínguez qué belleza la camisa nueva de méxico a ver todavía están entrenando ahí calentando ahorita voy a ver el uniforme a ver cuál uniforme traen porque andan con unas chamarras moradas no sé cuál será anyway sebastián islas saludos francisco siles buenas noches saludos juan pablo sánchez gutiérrez saludos pónganle un like que no les cuesta nada así un like al vídeo se les agradece claro que sí gracias violinson francisco antonio muñoz carmona saludos hasta puerto rico no este es francisco antonio carmona saludos nada más jose valentín está en puerto rico jorge domínguez ya está puesto mi like no se ven por aquí pero no sé qué pasará saludos ángel nuevamente buenas noches carlos astorga latin tropic saludos hasta chile adolfo nizza moya cómo estás ya tenía algún algunos en vivo que no te veía saludos gracias por estar aquí desde el bronx beto betty vito saludos hasta jalapa william hoyos marín saludos william hoyos marina hasta colombia saludos sebastián cárdenas para rango como lo dije de los 20 en adelante una fragancia que es 18 18 en adelante yo me atrevo a decir que esta fragancia tiene tiene esa vibra y no tengo idea de qué año es esta fragancia como les digo yo puedo pensar y quiero creer que si se aparece minotauro probablemente sea haya sido algún intento de copia de corinto para esta de minotauro pero igual y no igual mi paloma picasso copió esta porque como le digo eso está riquísimo esa 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 vainilla cítrica que se siente no quiero compararla con con eros con no eres con eros con blue jeans de versace pero por ahí también en esa vibra anda en esa vibra de una vainilla no tan pesada como mi querida black vanilla absoluto como cualquier otra fragancia de vainilla combinada con esta fragancia se mantiene en esa vainilla do light por como le digo ese cítrico ese cítrico y ese ámbar en la vainilla y el ámbar se combina muy bien pero el cítrico la baja de 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 fuerza de pesadez o de o de obscuridad le pudiéramos decir pero está muy rica 20 años 20 años y 18 años y 15 porque no si eres arriesgado tal vez te guste y si no te gusta a ti le va a gustar a tu mamá lo más seguro estoy seguro que una dama le va a gustar esta fragancia tanto olfatearla como inclusive decir préstamela me voy a poner poquita porque me gusta como huele saludos brujo oscar claudia ábalos saludos buenas noches como dijeron otra baratija si otra baratija más pero ya saben que en las baratijas salen siempre las joyas y yo prefiero ser el primero o el único o de los pocos en hablar de baratijas y presentárselas a ustedes que sé que de repente tienen algunos muchos o algunos o muchos de ustedes tienen presupuesto algo limitado y no ponerles las mismas de siempre sabás o ponerles algo de nicho que tal vez jamás y no voy a decir jamás pero pero no en un futuro muy próximo bien a poder comprar yo prefiero mostrarles a ustedes fragancias que puedan comprar 10 de estas o de este tipo aunque sea otra marca a que compren una nada más y traigo para ustedes rápidamente está hablando de baratijas alguien me sugirió esta y la voy a abrir luego en otro en un unboxing king of the game de playboy hablando de baratijas la compré está bien en su empaque de plástico sellada herméticamente pero aquí está para que vean que cuando me sugieren y está dentro del rango que yo quiero más o menos gastar las compro playboy king of the game me la habían sugerido no hace mucho no sé si alguien de los que me la sugirió está ahí en los comentarios pero para que vean tratando de con de de complacerlos a todos ustedes a la reseña de más perfumes de carlo corinto pues nada más es el único que tengo como te digo yo iba por iba buscando uno de los que me sugirieron y no los encontré y uno que y uno que encontré estaba muy caro y vi más barato este y dije voy a comprar esta para hablar de algo de carlo corinto no de los mismos de siempre no de los mismos que todos los canales hablan quiero poner en el radar esta y tal vez hasta hypearla un poquito para que de repente algunas de mis recomendaciones quisiera verlas en algunos otros canales de habla hispana y eso me va a dar por bien servido claro que sí saludo dio correa saludo marcelino rosas ricardo santos saludos saludos el potro rodrigo saludos has encontrado información armánico daily la verdad ni la he buscado déjame gracias por recordarme pero la voy a buscar no 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 me puse a buscar pensé y se me olvidó con tantas cosas que traigo de repente en la cabeza fausto marriott buenas noches cuál me recomiendas entre lolita lempica rocas men lolita lempica no la conozco rocas men tampoco pero rocas men estuve a punto de comprarla rocas men dicen que se parece por esa tonalidad vainilla también que se parece mucho a a cuál dicen a una más conocida que se parece inclusive una de michael jordan pero no tengo ninguna de las dos en mi colección así que pudiera nada más decirte lo que sé de oídas pero nada que pueda comprobar saludos hasta guayaquil ecuador fausto jorge domínguez que tiene más trabajo que buscar ver masivo gracias gracias jorge domínguez de veras que le digo trato de encontrar esas joyas ocultas que que no tan fácil encuentras y que si te topas con ellas tal vez para todos aquellos o para aquellos que han dicho que consigo baratijas sí probablemente haya gente que le haga el feo porque dice es una fragancia barata ni me meto con ella pues yo sí yo sí me meto con las baratijas y yo de fragancias y trato de llevárselas a ustedes porque ahí es donde puedes encontrar bora bora exotic que la puse en el radar y creo que jacomo por ahí ya la recibió también no sé si por mi vídeo por por nada más porque sí pero creo que y eso fue gracias a uno de ustedes alguien de ustedes me dijo bora bora exotic la vi y no nada más tengo una tengo tres porque después bajó a cinco dólares en amazon usa y compré dos más pero fue alguien de ustedes que me la puso en el radar y me dio por buscarla la encontré y y la saqué en un vídeo no entonces creo yo que esas fragancias como que liz claire bueno o sea yo no yo no compro liz claire bueno pues o sea cuando empiezan cuando empieza a hacerse un hype sobre una fragancia barata quiere decir que no estaba tan mal no entonces gracias con como dice joel franco con esas buenas bonitas y baratas claro que sí saludos rafo rh ojalá en algún momento se pueda gracias saludos gracias carlos lópez ojalá preguntar la resella de bar si ya estoy por ya ya por de hecho la tengo no sé qué voy a usar mañana no sé qué voy a usar esta semana pero de repente como le digo esta la tenía también pendiente quise sacarla tengo varias de jafra tengo cuartes de mu linux tengo esas de zara tengo una de de giorgio valenti también absolute rose que también me la recomendó ricardo ricardo santos me parece que es el apellido creo que me la recomendó pero les debo les debo yo sé que les debo información hay de fragancias baratijas pero que hay unas baratijas de carlo corinto french rivera es la estoy viendo aquí en el carlo corinto tiene la 315 blue extremo carlo cool carlo corinto el original carlo corinto rouge carlo corinto silver sport carlo corinto betiver del año 94 a lo mejor difícil conseguirla carlo 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 no are intense chester and peak de hombre el inicio el inicio sport orange french rivera si hay una hay una línea de french rivera hay una línea french rivera aqua blanc french rivera aqua blue y french rivera aqua rouge que es para mujer no tengo la más mínima idea voy a ver si puedo encontrar algo y si está barato claro que lo compro y hablamos de ella porque no saludos bergamoto marino para cuando como la con la vacía no indican ya les contaré la historia cuando hable de ella yo creo que ya ya se viene el tiempo porque ya está el calor ya se viene el tiempo de usar tu fragancia de bang de de mark jacobs y ya regresarte esas fragancias que tengo pendientes para que me prestes otras más estimado ángel y ya mero esa de bergamoto marino pero ahí ya viene ahora sí ya viene el tiempo de usar esa de de mark jacobs bang y ahora sí te regreso las dos y ya estamos a mano con lo que me prestaste no saludos joel franco fue aquí ah ok también ahí está mira joel franco es el que me ha recomendado dos fragancias baratas que me animé a comprar la de blaze creerme que es un video que ha tenido bastantes vistas ese video para para hacer un video reciente tiene tiene algo de visitas quiere decir que a mucha gente le ha interesado esa de blaze y fue por esa recomendación de joel y si joel también me recomendó esta del inicio este joel tiene buenas buenas fragancias 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 ocultas ahí así que sigue recomendando joel si tienes algunas otras más creo que me ha recomendado buenas bonitas y baratas o o vgas como dijo césar faundes baratas que es vgas significa baratas geniales y con actitud o baratas algo así ya se me olvidó cómo estaba la definición es cierto que las mujeres prefieren a un hombre de fragancia masificada vendría a ser pues es que las mujeres las mujeres no conocen de fragancias de hombre casi ninguna mujer a menos de que sea una mujer casada y que su hombre tenga siempre la de Dior Fahrenheit van a saber que y hay muchas déjenme decirles y no me quiero alargar y no me voy a alargar porque va a empezar el partido pero hay muchas mujeres que no conocen fragancias de hombre y su hombre nada más usa una o dos fragancias porque su hombre no es arriesgado su hombre en cuanto a fragancias y entonces su hombre tiene usa no sé One Million la original si es que es más o menos de esta época o usa no sé Cool Water o usa Dior Fahrenheit y de repente huele a algún otro hombre diferente y dice ay que rico hueles ay se lo voy a recomendar a mi marido no o de repente huele a un hombre que trae la que usa su marido y dice ay hueles a mi esposo no pero las mujeres no son tan conocedoras de fragancias y por eso también es bueno de repente decirle a una mujer a ver y eso es lo que voy a empezar a hacer de repente yo creo que voy a voy a tratar de hacer eso con mi fragancia del día tratar de si no traer una mujer al canal probablemente antes de usarla darle a olfatear a una mujer decir cómo huele esta una o dos una o dos mujeres para poder sacar más o menos un hay un promedio no pero decir sabes que cómo huele esta fragancia ay huele muy rico entonces ya cuando una mujer te da el ok independientemente que sea masificado no quiere decir que le que hueles bien no pero olvídate que las mujeres prefieren una masificada porque no te lo por seguro y estoy casi seguro que muchas de ellas no conocen ni siquiera una fragancia o cómo se llama no entonces no haga mucho caso de eso porque no seguro gracias marcelino unas baratas yo tengo puras baratas que te recomiendo y tal vez que seguimos siete mil me gustan más si me duro es claro de siete mil seguidores claro que no pudieran estar equivocados así que seguiré reseñando lo que la gente pide que fragancia de agua de parma no pues ahí estamos hablando de que no tengo caras no agua de parma sale de mi sale de mi nivel no no tengo nada agua de parma ricardo santos ya que mencionaste la discrepan la club clásica es muy buena y muy conocida sí de hecho él ha visto no no le he comprado por lo mismo sé que es sé que es como la de parís hilton la que presenté no hace mucho una fragancia clásica que salió también no hace no hace poquito salió ya ya algunos años una que estuvo muy hija de piada en su momento una que todo mundo queríamos tener su momento una que todo mundo utilizamos en su momento o mucha gente y esa de lis clervon es una de ellas y tendré que revivirla porque estoy seguro que lo utilicé en su momento pero ahorita no tengo la más minimidad de de que es a lo que huela estoy seguro que si la vuelvo a olfatear así como la de parís hilton voy a recordar tiempos de cuando se esa fragancia no claudia valo dice que por eso estoy aquí para conocer francia de hombres no somos tan conocedoras eso sí que huelen rico ahí está la opinión de una mujer como siempre como le digo una mujer es importante porque nosotros creemos que tenemos la mejor fragancia la más cara y resulta que a lo mejor ellas con una de jafra te quiere bastante bien no o con una de abón inclusive aunque otra que tengo que usar es la de la del live de abón esta semana no tiene que pasar en la del life la de wars de bulinux la de esa de la absolute leather de jafra jf 9 verde y azul de jafra ya vienen otros tiempos que ahorita ya de aquí en adelante fragancias frescas adiós adiós vainilla pesada se me acabó el mes los meses otra vez la estación invernal ni modo fue gracias a ti me compré insurrection muy bueno así es así es insurrection correcto y curiosamente esa de insurrection me dijo una 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 mujer que seguía el canal y comentaba mucho que hace al inicio bueno no está al inicio tenía alguna cantidad de suscriptores pero de de esos suscriptores como muchos de ustedes que de repente comentan 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 y de repente se desaparecen y fue una 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 digo al menos tenía nombre de mujer en su seudónimo no en su identificación de de suscriptor pero no recuerdo y ella fue la que me dijo sabes que insurrection se parece a pi de givenchy no tenía yo la de pi de givenchy en ese momento y cuando compré la de insurrection me acordaba como olía la de pi y dije si es cierto después compré la de pi y si huele muy muy parecida ya hay un momento que se separan ya al final de los tiempos agarran un rumbo distinto cada una pero si se mantiene por muchas horas muy similar a pi de givenchy así que sí excelente excelente saludos hasta argentina guillermo datori jorge zapata mani busca césar césar colón formen ok vamos a ver dice también por aquí has probado urbano o puma urbano mucho no ya me han preguntado a herculano por acá se me fue tu comentario herculano saludos qué tal gracias por estar aquí siguiendo la transmisión saludos a toda la banda dice calígula conoces si compras en usa no son baratijas dije el gabacho mi país no produce baratijas así lo le dije le dijeron un amigo ahí está diogo correa ya nos puso ya los puso en paz a los que dicen que son baratijas estados unidos y vc dos en make ship things so así que no empiecen el que dijo que son barato y luego y luego vamos a entrar en polémica no pero muchas veces la gente que critica es la primera que compra cosas baratas dice baratijas y no comprarás fragancias baratas pero pero si compras otras cosas muy baratas no entonces coherencia coherencia en lo que es lo que uno dice no saludos margarito ordoñez enrique mejía en la de la de la de verón leder ok 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 el partido está en el ahorita que empieza nos vamos cuántas francias ni tienes y cuál es ninguna nish marlo ninguna nish ninguna ninguna nish lo que tengo más nish es lo de alexandría que hace inspiraciones pero que tenga una monta lo que tenga una de no sé en asomato o que tenga no sé cuál cuál día me día me marcas nicho no tengo ninguna no tengo ninguna de una marca nicho y la verdad no sé siquiera tener marca nicho porque si si tengo una de 300 dólares con 300 dólares con 300 dólares sabes tú cuántas baratijas me puedo comprar me puedo comprar un kilo y medio de baratijas no saludos la más cara que tengo es por los red extreme yo tengo más de 40 baratijas como les digo recomendaciones para tiempo de calor necesito hacer un vídeo pero hayan unos vídeos del año pasado y antepasado que son fragancias que siempre van a estar vigentes en francias para verano necesito actualizar ese ese pero chécale por ahí saludos saludos marlon argheta sorry si no tengo ninguna de nicho así que i'm sorry no no i'm sorry simplemente no está en mis no era mi tema no era la temática yo creo que para fragancia nicho cheque en el canal de juan de huéleme mucho que hizo la colaboración que hicimos una colaboración y por cierto necesito ya me mandó un correo ahorita y necesito contestárselo me dice que anda con tu participación en mi canal necesito filmar ese vídeo y estoy haciendo en vivo porque no tengo tiempo de filmar vídeos esta semana han dado tareadón y para que no se me pase pero como le digo si quieren checar fragancias nicho vayan a ver el canal de de juan de huéleme mucho él tiene muy buenas fragancias muy muy buenas fragancias nicho jose lópez y como cacho life no la recomiendo sigas porque no la tengo no la conozco tengo la de la ferragamo uomo nada más no he tenido oportunidad de alfatear ese conoce la rosa rosa negra eso es eso es me estás albureando no ustedes conocen la rosa negra de hombre es es albur o es en serio pero eso me suena más albur grelvin igual no pero vamos a estar un paso adelante saludos a jorge zapata que ya me dice césar colón recomendaciones jerson cacho life está muy buena dice ángel así le creo porque ángel es una es una es una autoridad también en esas las fragancias lo más que no tiene canal pero ese es un es un es un gentleman y que me mantiene al tanto de cosas nuevas de cosas de potenciales excelencias ahí en las en las tiendas de descuento así que javier martínez dice no seas mentiroso mani de acuerdo a la definición de nicho la acuadifuerte es fragancia nicho entonces si tengo una de nicho y arranca el partido méxico contra paraguay vámonos ahí está empezando el partido de hecho yo la compré a ciegas dice ángel javier martínez aquí hay brujo oscar cuáles son las fragancias que tienen con mayor duración sin culera de que tengo con mayor duración así rápido rápido y yo pon yo pon la original te puedo decir que cualquier fragancia que tiene la nota de ut ferrari es en sud es una que dura bastante me dura bastante la de asado por home intense me dura bastante la de en creno ar al menos en mí no sé estamos la de veros de versace la versión que yo tengo me dura me dura me dura 27 horas y media toma así no me dura bastante así que pirurizón tú te lo hicimos tú 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 ya llegué y dice pues ya me voy ya nos vamos ya empezó el partido gol no no cierto que gran que gran del tatamán grande el tatamartí en no dice guilhermo datori sí porque tú eres argentino va así que vamos a ver así yo creo que buenos años yo no conozco ni veo el fútbol y veo los comentarios y todo veo cómo se pelean pero así de que me que me rasgue las vestiduras por el fútbol no pero creo que al menos pues lleva un partido, ¿no? O sea, creo que es muy rápido para juzgarlo, pero sí tiene una actitud ya anda ahí de broncas con el Tecatito o Corona y no sé qué rollo entonces, whatever, ¿no? Vamos a meternos en Para Fragancias Nichos, vayan con el hermano Lelo. Saludos, mi estimado Ah, ya saben que eres hermano Lelo. Saludos Alejandro Flores Con una marca Nicho, ¿me compro 10 fragancias? Sí, correcto, es lo que lo que les digo, ¿no? No sé qué prefieran ustedes Claro que son buenas, ¿no? Pero por ejemplo, yo no haría yo con 300 dólares que vale una Creed Aventus, me compro una laptop, ¿no? Me compro una una computadora personal para hacer videos en otra área y andar, aquí tengo una desktop, que no, no, no o sea, yo con 300 dólares te compras muchas cosas, ¿no? Y con 50 te compras unas buenas fragancias de diseñador que te puede hacer que te pueden hacer muy bien el servicio, ¿no? Saludos, compré Encre Noir espectacular, regalado 40 dólares en Viña del Mar Así es, Colmenares Chile dice eso Sí, como les digo, no necesitan no han dicho Encre Noir, para mí es una fragancia riquísima oscura muy difícil de entender pero que en aroma anda muy cercana a algunas de nicho y yo creo que no necesitas comprar una nicho cómprate Encre Noir y vas a andar como de nicho a precio de ganga, ¿no? Siendo mis recomendaciones tengo aros pero no aguanta las 3 horas Brujo Oscar debe ser a lo mejor es que es lo malo pues uno recomienda pero en base a la a la botella que tienes en ese momento y probablemente mi botella sea de un batch code de hace 3, 4 años y el tuyo es de un batch code del año pasado entonces va a haber diferencia claro ayer compré la Halloween man, muy rica otro más ahí está o sea, seguimos seguimos hablando de fragancias que realmente son baratas y a mucha gente les gusta, ¿no? entonces excelente la fragancia es para conquistar y seductoras y sexy que te han funcionado Ricardo Medina a mí a mí estoy hablando digo la conquista creo que ya hace rato que no que pasé por esa etapa ¿no? de conquistador seductor pero en mis tiempos estaba la de Job me gustó mucho Dior Fahrenheit a mí me me traía Givenchy Pie o Givenchy Pie son fragancias que marcaron una época y que yo las usé Cool Water Cool Water Job Home inclusive esta de Minotauro yo la usé en su época cuando estaba bastante recién salía del horno y cuando era mucho más potente que obviamente lo que es hoy en día porque es ya está reformulada obviamente entonces como les decía esta de Minotauro y esta del inicio que les acabo de hablar se parecen entonces son fragancias que para mí en mis tiempos ya ahorita hay muchas parecidas a esta pero en mis tiempos Minotauro era otra cosa era Minotauro estabas hablando de algo novedoso algo medio gourmand en tiempos de inicios de los noventas cuando todavía no estaba tan definido veníamos de épocas con fragancias aromáticas Fouyer con otras macho masculinas gigotón pelo en pecho entonces veníamos de una época diferente y de repente sales con una vainillita así medio light medio aflorecita frutita decían que eso no es masculino o sea como como puede ser masculino una vainillita entonces las cubas que bien huelen unas de abón y algunas de cuba si hay para todos hay para todos por el precio de una criadventus me compro 10 vibrant leather correcto te compras hasta más cierto es un Eros reciente es lo más probable que ya es que por eso pues de repente eso eso es lo que nos hace quedar mal de repente con la gente con ustedes porque decimos Eros dura mucho y pum vas y la compras y resulta que a ti no te aguanta pero yo nunca dije que mi Eros era de las primeras que salieron entonces siempre hay que decir o hay que tratar de darle a la gente en mi piel como siempre les digo en mi piel en mi opinión porque luego yo sé que van a venir a reclamar me van a decir es que tú me dijiste pero pues de qué bash code eso es lo que pasa no mani para ir a lo mani la rosa negra ok perdón es que aquí de repente aquí en México somos muy albureros y dices y dices algo con doble sentido y dices la no sé el desierto negro te gusta el desierto negro y dices tú el desierto negro no pues me gusta el desierto café pero te están albureando no entonces YCY la línea territorio tiene clones de Savage Shadows Invictus Abercrombie a 12 dólares Jesús Curiel gracias por el dato el igual a Dior Fahrenheit les encanta a las mujeres aún ya con sus reformulaciones y eso es cierto y si no cómprate ahí va publicidad Bora Bora Exotic esa huele muy similar a Dior Fahrenheit así que yo compro pura sabón dice Oscar Barbosa cómprate la de Life de Abon Life Colors y Life la normal que son de Kenzo Takada Kenzo Takada ya sabes que tiene la marca de Kenzo la línea de Kenzo así que son buenas la de Color está un poquito menos la de Life le voy a dar ya una prueba a full en estos próximos días y estoy seguro que te va a gustar sería bueno que recomendaras algunos perfumes para países calurosos todo el año EDM Multimedia sí y de hecho mi ciudad es calurosa nueve de doce meses tenemos tres meses así como con clima más o menos ya después entra a partir de ya a partir de abril ya el clima treintas treinta y dos treinta y cinco y de ahí escalando escalando mayo junio julio cuarenta cuarenta y dos cuarenta y cinco cincuenta cincuenta y dos grados creo que tuvimos el año pasado en el día más cálido que no yo salí de trabajar me subí al carro de veras o sea nunca se pudo enfriar por la por el aire acondicionado del carro jamás o sea llegué manejé un tramo preferí bajarle las ventanas un poquito porque no no se estaba enfriando y se está me estaba ahogando dentro con el calor y pues tienen que estar parados los carros al rayo del sol entonces no en todos lados hay sombras para pararlos entonces es muy buena muy buena recomendación voy a tratar de hacerla yo compro un presogón en que no huele a tiempo de Halloween si huele a tiempo de así es una muy dark es una muy muy dark esa de y el que la entiende y la ama ya ya la hizo y es una fragancia que vas a amar toda la vida así como la nota de UD así que Francisco Siles Calígula conozco el infierno de Tecati Mexicali pero las noches de invierno son heladas si Calígula si las noches de invierno son heladas pero el pero quien es un clima infernal casi siempre no más que invernal yo le respeto no 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 se estaba no se es que yo sé que no yo sé que no hay no hay este no es es pura es pura es pura diversión no te preocupes yo lo entiendo y no y no conozco ya entonces entrando no conozco esa de rosa negra Black Rose no sé la voy a buscar a ver que encuentro porque no la verdad ya ya siendo ya siendo una cosa real no no la conozco pero no te preocupes Saludos gracias Claudia Avalos no conozco Mexicali espero algún día conocer yo sí conozco Chihuahua así que ya te llevo un paso adelante pero sí una ciudad fronteriza una ciudad fronteriza como toda la ciudad fronteriza de México una vida muy rápida muy americanizada muy diferente a las ciudades del centro de México somos diferentes inclusive las personas tenemos una una actitud diferente estamos más americanizados por digo y no por por sentirnos más no pero pero sí estamos no estamos muy acostumbrados a hablar en inglés a hablar palabras Spanglish como dicen y al refresco le decimos soda a los autos le decimos carros muchas palabras que de repente vas al centro de México y dices ¿por qué dices una soda? pues porque yo quiero una soda no es que aquí es un refresco ¿no? ah ok un refresco o dices otras cosas que de repente estando en el mismo país estando en el mismo país se dicen diferente en la frontera que en el centro ¿no? anyway Luis Moreno hoy compré Cuba Gold come on no dura nada pues es Cuba ¿no? si está es de lo mejorcito de Cuba si no te dura es porque sí pero es es de lo mejorcito de Cuba lo más duradero de Cuba pero puede haberte tocado alguna que no era tan tan no sé ahí sí así no pueden ni buscar bash codes anyway señores ladies and gentlemen me voy porque el partido está interesante ay carijo ya van 2 a 0 ganando México en el minuto 11 eso hay que verlo así que ladies and gentlemen me voy gracias por estar aquí en esta reseña y nos vemos mañana en otra más mañana no sé cómo vaya a ser pero espero poder hacerla grabada y el jueves por ahí tenemos ya algo que vamos a programar para un un en vivo grupal con mis amigos Sergio y Jacomo andamos todavía en pruebas obviamente se va a programar con un tiempo de anticipación pero sigan al pendiente de su canal Menis Frevances nos vemos vean el partido de fútbol no sea todos los no siempre se da que México esté ganando esto sería interesante así que cuídense mucho pasen la bien y see you later guys nos vemos el día de mañana y adiós no siempre se va a